Mediante el diálogo se logró disuadir que se afectaran las actividades de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana. Al disuadir a los profesores inconformes para que liberaran el edificio, señaló el rector Medardo Serna González. Ayer afortunadamente, a partir del diálogo, esa manifestación, como usted muy bien lo dice, fue rápidamente atendida y logramos, logramos al menos en lo que tiene que ver con ese asunto, una respuesta favorable. Yo reconozco a los profesores porque se requiere de buena actitud, se requiere de voluntad. Las instalaciones del centro educativo permanecieron cerradas unas horas por la mañana del martes, pero el conflicto de los profesores con el director Alejandro Larios Trujillo sigue latente. Estamos confiando en que estamos encontrando los cauces con el trabajo de todos, con la buena voluntad de todos. Necesitamos estar bien acompañados y poner por encima de cualquier otro interés, el interés supremo de la Facultad de Odontología. Yo he estado hablando con la comunidad, con el director, con los profesores de manera muy directa. Serna González puntualizó que es necesaria la unidad y lo importante es formar con calidad y compromiso social a los estudiantes, dejando de lado los conflictos políticos dentro de la universidad. Para Cuasar TV, César Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!